Dividiremos, hay varios esquemas de división, el esquema cuando la raya está en la parte de arriba en este esquema se lee desde acá, 56 entre 6 y para dividir empezamos viendo desde acá pero este número, o sea siempre la primera cifra es menor que el que está afuera por eso juntamos ahora si 56 ya no es menor que 6, así que con 56, 6 por cuánto me acerco a 56 sin pasarme? a ver por 9, 9 es el máximo número que se puede colocar acá arriba, 6 por 9, 54 ahora restamos y queda 2, después de la resta como no hay número que baje ahí podría terminar si ahí termina 2 sería el residuo y 9 el cociente pero como vamos a continuar hasta los decimales entonces como no hay número que baje se completa con 0 y como has puesto un 0 completando acá un punto ahora 6 por cuánto para 20? por 3, para no pasarse porque da 18 restamos, completamos con 0, ahora para 20, 6 por 3, 18 de nuevo restamos, completamos y acá nos damos cuenta que se repite y se va a seguir repitiendo mientras se repita debajo infinitamente 3 también va a seguir apareciendo acá infinitamente así que 56 entre 6 es todo esto ¿qué se puede escribir? de otra forma, esa respuesta lo que esté después del punto repitiéndose pones una sola vez, o sea el 3 con sombrerito de periódico que indica que lo que está debajo se está repitiendo y ahí termina y ahí termina